Llegan a primero de mayo por primera vez el aplauso en alto señoras y señores chicas y chicos la selección mayor del cuarteto a bailar que se acaba el mundo los reyes del cuarteto a bailar que se acaba el mundo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Volvete para el baño! ¡A ver las palmas arriba de esta noche! ¡Suscríbete! ¡A dónde están los hinchas del River! ¡Un poquito los hinchas del River esta noche! ¡Esta es una buena venta! ¡Esta es una buena venta! ¡Vamos! ¡Los hinchas del River! ¡A ver! ¡A ver mis amigos! ¡Los hinchas del River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Quiero escuchar! ¡Bien pero bien fuerte! ¡A dónde están los hinchas! ¡Los reyes del River! ¡Vamos! 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 y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!